Siento que me tocas sin ver Que te apareces detrás de la pared Detrás de mis recuerdos Siento las caricias de ayer Aquellos labios que busco sin saber Te quiero ver por dentro Entre las llamadas busqué Un instante oculto encontré Y es que quiero saber Dime qué me crees, dime qué me crees Dime qué sientes cuando me ves O cuando me voy, cuando no soy Dime, ve, ve, dime, ve, dime Dime otra vez, nunca te olvidé Dime qué quieres volverme a ver Sin importar lo que vendrá Dime, ve, ve, dime, ve, dime Dime qué me crees, dime qué me crees Dime qué me crees, dime qué me crees Dime qué sientes cuando me ves O cuando me ves, cuando no estoy Dime, ve, ve, dime, ve, dime, ve, dime Dime, ve, dime otra vez, nunca te olvidé Dime qué quieres volverme a ver Sin importar lo que vendrá Dime, ve, ve, dime, ve, dime Dime, ve, dime, ve, dime, ve, dime, ve, dime, ve, dime, ve, dime ¡Gracias!